Vecinos de la colonia Arboledas de San Pedro del municipio de Coatepec cerraron la vialidad de la autopista Coatepec-Jalapa, pues exigen que las autoridades reconstruyan los reductores de velocidad que se encuentran a la altura de la Florida. Alcanza uno a ver y aquí no, y ha habido muchos accidentes y ha habido hasta muertes, entonces no nos hacen caso y nuestra petición es una solicitud muy amable a las autoridades para que de favor nos atiendan el problema, porque no es un capricho, es una cosa de seguridad. Y es que cada administración va dejándole el paquete a la otra, a la otra y a la otra, o sea, va uno y nos manda a tránsito, tránsito te manda caminos, caminos a comunicaciones, y así nos traen, y que sí se va a hacer, y que sí se va a hacer, y no se hace nada, entonces ya estamos un poco, pues no un poco, bastante cansados. Alrededor de 30 vecinos cerraron un carril de dicha autopista valiéndose de mantas con leyendas que piden al ayuntamiento una solución inmediata ante esta situación, pues desde hace dos años que las autoridades municipales están enteradas. Mi familiar estaba esperando a mi papá que venía de Chedragui con unas compras, y venían a ayudarle, porque venía muy cargado, entonces estaban ahí esperándolos cuando pasó una camioneta a sexo de velocidad, y arrasó con cuatro de mi familia, que en eso está mi esposo, mi cuñada falleció, mi mamá y mi sobrino. La solución a corto plazo que ofreció el ayuntamiento fue esta. ¿Y usted qué opina? Soco Peredo, El Portal Televisión.